Bienvenidos y bienvenidos al gran foro global de arte, cultura, creatividad y tecnología que nos encontramos realizando desde el 9 al 16 de noviembre en la ciudad de Medellín de manera virtual, teniendo en cuenta el estado de sección en el que se encuentra el mundo para llevar a cabo eventos presenciales. Este proceso ha sido proyectado como un espacio de reflexión y generación de conciencia sobre la relevancia de la economía creativa como pilar del desarrollo sostenible, además de conversar alrededor de los desafíos, las preocupaciones y el futuro de las industrias creativas y conocer los avances de políticas públicas e iniciativas privadas a nivel global de esta manera. Antes de iniciar esta conversación queremos agradecer a quienes han hecho posible el desarrollo del ciclo de cine indígena como una de las acciones de cooperación internacional y apuestas estratégicas del Grupo Técnico de Cultura de la Alianza del Pacífico para posicionar el sector audiovisual, así como la realización de este espacio de diálogo y de reflexión alrededor de los procesos de creación audiovisual y cinematográfica y la importancia de reconocer y visibilizar el patrimonio audiovisual de los pueblos indígenas y cómo éste contribuye al desarrollo de la cultura como motor de desarrollo social y económico de las sociedades. Agradecemos entonces a Onda Media, plataforma audiovisual desarrollada por el Ministerio de la Escultura, las Artes y el Patrimonio de Chile, el Instituto Mexicano de Cinematografía, INCINE, y la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM y a la Secretaría de la Cultura del Gobierno Federal de México. Escuela de Cine Amazónico, a la Asociación Chirapac, Centro de Culturas Indígenas y al Ministerio de Cultura del Perú. Retina Latina, plataforma digital pública y gratuita del cine colombiano y latinoamericano, liderada por el Ministerio de Colombia. Agradecemos también a las personas que nos acompañan el día de hoy de manera virtual. Estamos seguras de que este será de interés que no solo para los países de la Alianza, sino también para otros países alrededor del mundo. En esta oportunidad tenemos como invitados a personalidades del cine indígena de Latinoamérica, quienes han venido construyendo desde la realización, la gestión, la formación y la producción de historias sobre nuestros pueblos. Nuestra primera invitada, una de nuestras invitadas para este panel es la cineasta María Sojó, nacida en la comunidad de Chochil, de Chenaló, Chiapas, México. Por más de una década se ha dedicado a la producción audiovisual. Estudió la licenciatura en ciencias de comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas y la maestría de cine documental en la Universidad de Chile. En el 2015 produjo y dirigió El Hermano Mayor, documental que ha sido seleccionado y proyectado en distintos festivales de cine a nivel nacional e internacional. En el 2009 estrenó su ópera prima Tote Abuelo en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en donde obtuvo el primer premio al mejor documental realizado por una mujer, así como el premio ambulante para la gira del documental en el 2020. Ha trabajado en proyectos de investigación sobre cine indígena, niñez y el audiovisual en el Centro Estatal de Lenguas, Artes y Literatura Indígena de Chiapas, en donde también desarrolló el proyecto de video Cartas de Niñas y Niños Tosticiles, que se han desarrollado como formadora en escuelas mesoaméricas para mujeres indígenas, negras y campesinas de Centroamérica y el sur de México. Organizadora de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas del CLAPI. Ha impartido clases de dirección con estudiantes de escuelas de cine documental de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Ha dirigido, ha sido invitada a dar conferencias en diferentes espacios académicos y culturales dentro y fuera de México. Bienvenida a este conversatorio, María Sojo, una de nuestras invitadas. María, nos gustaría que hablaras un poco sobre tu experiencia y tu sensibilidad por la lucha de las mujeres indígenas. Hablarnos sobre la formación de otras mujeres y sus procesos. Cuéntanos cuál ha sido el rol de las mujeres indígenas en la producción cinematográfica. Cómo ha sido el tema de la inclusión y el empoderamiento de las mujeres indígenas en el uso de las herramientas tecnológicas. Y cómo ha sido este proceso allá en México. Buen día. Un saludo desde esta comunidad Sotzil de Chenalvo en Chiapas, México. Bueno, pues agradecida aquí de compartir el espacio con las compañeras. Pues conozco el trabajo de varias de ustedes y a mí me parece maravilloso el que estos espacios nos reúnan, aunque sea virtualmente. Que nos permita abrazarnos de corazón y con la energía y con el alma. Bueno, creo que México es un país bastante diverso, bastante grande, en donde se desarrollan como desde las comunidades indígenas, pues muchas manifestaciones culturales, artísticas. En el caso del cine y específicamente en el caso de las mujeres, pues en México cada vez hay como mayor, mayor participación de las mujeres, podemos ver como más documentales y más películas hechas por mujeres y que se están viendo también fuera de México y también obteniendo como premios importantes. Y en el caso, pues de las poblaciones indígenas, yo creo que ha habido como una emergencia importante de jóvenes, de mujeres que han tenido o hemos tenido el privilegio, porque en el caso de las comunidades indígenas se puede decir que es un privilegio estudiar, ¿no? Estudiar, salir fuera de la comunidad y profesionalizarse cuando el papel de la mujer dentro de las comunidades, pues ha sido bastante estereotipado, relegado y se ha encastillado como a roles específicos. Y el hecho de poder tener acceso a la educación, pues ya es un paso importante para muchas de las mujeres que somos de comunidades indígenas. No ha sido como un trabajo fácil, ha sido tener que romper con patrones, con formas, con sistemas, y que eso nos ha traído también la estigmatización dentro de nuestras propias comunidades al dedicarnos a hacer otra cosa que no sea como lo que ya está establecido, ¿no? Los roles establecidos para las mujeres. Entonces, afortunadamente, pues hemos visto gran ya participación de mujeres. Eso ha sido como bastante nuevo y desafortunadamente todavía, pues hay lugares, hay comunidades, hay familias en donde el varón puede salir a estudiar, pero la mujer no, ¿no? Y actualmente, pues se han desarrollado como diversos procesos de formación audiovisual en contextos en donde podemos llegar, ¿no? Como mujeres de las comunidades a tomar estos talleres. Unas han sido como iniciativas de asociaciones, otras como iniciativas dentro de las propias comunidades en donde se han podido como desarrollar estos talleres y se han formado varias mujeres. Entonces, creo yo que es como difícil todavía, ¿no? Estar en un espacio en donde generalmente se le ve a los hombres, ¿no? Y también conformar un equipo. Yo hablo un poco como desde lo que me ha tocado vivir como directora. O sea, dirigiendo un proyecto en donde, en un equipo en donde hay hombres, pues ya de por sí es como difícil aceptar como que una mujer esté diciendo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y ya de por sí es difícil, ¿no? Pero pues creo yo que ha sido como importante la participación de las mujeres porque también hay desde las mujeres, creo yo, tenemos pues historias de vida que nos han tocado, que nos atraviesan a partir como de todos estos patrones sociales, culturales y también patriarcales que nos han permitido como poder desarrollarlos a través de las películas, contar estas historias de mujeres, de luchas, de resistencias. Actualmente estamos en el proceso de producción de una película con mujeres lencas y que hablan sobre la lucha y resistencia y defensa de su territorio. Y creo yo que es importante el que seamos como las propias mujeres quienes visibilicemos, ¿no? O a través de la cámara podamos contar las historias de otras mujeres que nos inspiran, que nos motivan, y bueno, sí creo también que desde nosotras podemos como mostrar un poco como la mirada, la mirada que sí es muy distinta, siento yo, no es como por hacer este sesgo entre hombres y mujeres, pero lo que nos ha tocado vivir, lo que atraviesa nuestro cuerpo, nuestro territorio, como mujeres, es muy distinto a las historias de vida o lo que les toca vivir a los hombres, ¿no? Entonces a partir de ahí construir las historias y narrar las historias, creo yo que es sumamente importante porque ofrecemos esta mirada desde el interior, ¿no? Desde el alma, desde el corazón y desde nuestras propias historias de vida. En esta película de Tote, Abuelo, el documental que me tocó dirigir y que está como en este proceso de proyectarse, pues sí ha sido un trabajo importante personalmente como un proceso de catarsis, un proceso de sanación también, el cine como proceso de sanación, y creo yo que para muchas mujeres ha sido también que a partir del cine han podido como expresar sus emociones, sus tristezas, y en procesos de formación con mujeres también ha sido importante. Hay veces que nos toca, nos cuesta mucho hablar, nos cuesta mucho decir lo que sentimos, lo que pensamos, y porque culturalmente nos han negado la palabra, ¿no? Y cuando nosotros agarramos la cámara, y lo he visto como en la experiencia de otras mujeres, es que la cámara es una herramienta que nos funciona como puente para poder comunicarnos, poder expresarnos y poder decir todo eso que no lo podemos decir abiertamente, ¿no? Ya sea en documental o en ficción, sucede esto. Entonces creo que sí es muy importante el usar esta herramienta del cine para poder hablar de nuestras historias. Y bueno, como estoy consciente de que nos queda mucho tiempo y también sería muy maravilloso escuchar a las otras compañeras, pues hasta aquí nada más la dejo. Muchas gracias, Leiche. Muchas gracias, María, por tu experiencia y por tu participación. Creo que sí es sumamente importante hablar sobre el rol que están teniendo las mujeres indígenas en la producción cinematográfica y la producción audiovisual, sobre todo contar historias desde nuestra idiosincrasia como pueblos indígenas. Entendiendo también que desde los inicios del cine, el cine fue empezado o iniciado por hombres y la participación de las mujeres allí también ha sido un poco luchada para poderse visibilizar. Y mucho menos el indígena, cuando nosotros hemos sido más bien objetos de estudio y no sujetos que somos accionarios de nuestra propia construcción, de nuestras propias historias. Entonces quiero invitar para nuestra, o sea, esta antesala también y tu conversación es sumamente importante porque nos da paso para poder hablar de nuestra siguiente invitada, que es Claudia Guayquimilla, de origen mapuche, nacida en Chile, egresada de la dirección audiovisual de la Politécnica Universidad Católica de Chile. El rescate de sus raíces indígenas y los traumas infantiles son temas que se han, que le ha interesado abordar. Este tanto en el guión como en la dirección de su primer comprometaje titulado San Juan. La noche más larga en el dos mil doce, ganadora del premio Pedro Sienega en el dos mil trece. Mención especial del jurado en el treinta y cinco edición del festival de cortometraje de Clemón Ferrar. Mejor cortometraje en la décima novena edición del festival internacional de cine de Valdivia. Y actualmente es directora del largometraje de ficción Malajunta, el cual es producido y rodado en su comunidad mapuche, al igual que su primer cortometraje. Claudia es cineasta de ficción. Quiero también poder mencionar en esta oportunidad y aprovechando que estamos hablando en el marco de un conversatorio sobre patrimonio de cine indígena en el que muchas de nuestras películas indígenas se han evocado mucho hacia el documental y hacia y hacia contar historias sobre nuestras luchas en nuestros pueblos. Malajunta es una película que es ficción y que retrata el indígenas o una situación indígena en la contemporaneidad. Por lo que me interesa mucho hablar con Claudia sobre qué nos cuente sobre esta película, cómo fue la escritura del guión, cómo fue abordar este tema, cómo es la mirada que muestra como indígena, que cuenta sobre nuestra realidad como indígena y que aleja un poco el exotismo que cuentan otros realizadores sobre las mismas culturas indígenas. Bienvenida Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias Leiki, Mari Mari Lamien, Mari Mari Kompuche. Bueno, hola a todas, todos, todes. Estoy muy honrada de participar, de estar con ustedes compañeras, de escuchar además a María, que me siento muy identificada con sus palabras. Y como primera reflexión suelo decir que efectivamente son los hombres quienes primero experimentaron con la imagen cinematográfica, con la tecnología, pero hace muy poco se reveló que estuvo invisibilizada. La primera persona que hizo ficción en el mundo fue una mujer, se llama Alice Guy, y mucho tiempo ya estuvo invisibilizada, se ocultó que ella fue realmente la primera cineasta en hacer ficción en el mundo, en poner, en expresar a partir de imágenes de ficción, hizo también efectos especiales. Por ejemplo, también visibilizó, cuando estuvo en Estados Unidos, también a la comunidad afro, también lo visibilizó. Entonces, creo que es importante también hacer ese gesto de que tenemos que hacer esos cambios de paradigma. Y por lo menos en nuestro país, la comunidad nación mapuche a la que pertenezco, ha sido muy importante que las mujeres, ante esto que dice María, que es no tener, que la voz ha sido acallada, de que no tenemos espacios en donde ocupar, las mujeres nos buscamos un lugar. Nos buscamos y nos hacemos ese parecido para contar nuestras historias y la historia de nuestra gente, de nuestra nación, y ese lugar ha sido especialmente en el arte. Hay muchísimas mujeres mapuches que están alzando su voz en el arte, en la poesía, en el canto, en la pintura, y también en el cine. Lamentablemente, por un tema de presupuesto, evidentemente es mucho más común que podamos acceder al cine documental, en donde hay un equipo un poco más reducido, y nosotros, de hecho, podemos hacernos ese lugar. En la ficción es mucho más difícil, y por eso también que es menos frecuente, al menos en mi país, porque no existe un apoyo desde las políticas públicas a los largometrajes o cortometrajes que sean directamente con contenido de las primeras naciones, o contenido indígena, y tampoco hay un apoyo, por ejemplo, para el financiamiento de largometrajes que sea regional. Nosotros competimos de igual a igual, por ejemplo, yo al postular mi proyecto como Mala Junta, competía de igual a igual con el proyecto de realizadores como Sebastián Lelio, que es el ganador del Oscar por Una Mujer Fantástica, con Pablo Larraín. Entonces, no existe un apoyo ni por cuota, ni sectorizado, ni apoyo tampoco a películas que estén habladas en lengua indígena, entonces es muy difícil. Y como fue posible hacer Mala Junta, es un poco como llevando la contra, buscando ese lugar, y lo que se hizo es poder hacer esta película a partir de un territorio que decía que necesitaba el contar su historia, y fue la comunidad misma quien apoyó que pueda realizar esta película de ficción. Mi comunidad está en el sur de Chile, sin embargo, para poder estudiar cine, mi familia se tuvo que trasladar, eso es algo muy común que ocurrió con las comunidades mapuches en Chile, un gran despojo de nuestro territorio, muchos hemos tenido que emigrar a la ciudad, y para mí, que me tocó vivir parte de mi vida en la capital, creo que una de las cosas que más me marcó de niña fueron las clases de historia, y que la clase de historia que me pasaban en la escuela no coincidía con la historia que me contaban en mi hogar, y que los libros de historia aparecíamos en pasado, como que ya no existiéramos, el pueblo mapuche siempre estaba con el verbo pasado, y la historia que salía, que me contaba mi profesora, la que salía en los libros, y después la que estaba en las noticias, respecto a mi gente, o lo que salía en las películas, no era lo que me parecía a mí, que yo veía en mi propio entorno. Y desde muy pequeña entonces me cuestioné, quiénes son los que cuentan la historia, y cuáles son los personajes que pasan a ser importantes, de ser retratados para la historia. Y en ese sentido, bueno, entré a estudiar comunicaciones, en donde uno puede ser periodista o cineasta, y me di cuenta que en mi búsqueda, que era contar la historia de nuestro pueblo, no era tan importante la información como lo es en el periodismo, sino que las herramientas del cine, como decía María, es que creo que tiene tantos canales que pueden conectar más allá de la información, conectan con el corazón, con los sentidos, el cine tiene algo muy profundo a partir del subtexto, y por lo menos el mapudungún, que es mi lengua, tiene mucho que ver con eso, con un lenguaje mucho más poético, y el ritmo del cine también tiene que ver con algo que mencionaba también María, que nuestros ritmos son distintos, nuestra forma de mirar el mundo es distinta, de apreciar la naturaleza, de estar atento, es otra perspectiva, y sentí que el cine era el lugar en donde yo podía comunicar eso. Y a partir de, bueno, Malajunta es una película de ficción, pero en verdad lo primero que hicimos fue el rescatar testimonios de nuestra comunidad, primero la protagonizan dos adolescentes, y era unir testimonios del territorio de muchos niños o niñas que han sufrido bullying solamente por el hecho de ser indígenas, y en Chile el ser mapuche está asociado a una persona que es borracho, que es violento, y lo peor es que es denominado terrorista. Entonces, nosotros buscamos todos esos adjetivos que están asociados a la comunidad indígena, y tratamos de poner al espectador en los pies de un niño o una niña que es mapuche hoy en Chile. Y esto asociado a ciertos hechos que ocurrieron en nuestro país. Nosotros es muy común, se ha vuelto muy común que son tomados detenidos, tratados de terroristas, y son apresados dirigentes de nuestra comunidad, y extrañamente asesinados en circunstancias muy extrañas, sin tener justicia. Cuando yo estaba escribiendo esta película, murió un dirigente que se llamaba Rodrigo Melinao. Cuando nosotros estrenamos esta película, falleció otro dirigente más en extrañas circunstancias, que fue Camilo Catrillanca, y lo digo porque esto fue un antecedente a todo lo que se vino en Chile, que es conocido por ustedes como el estallido social. Una de las cosas por las cuales además también se mostró mucho esta película en el estallido social, es que la gente se sentía muy identificada con estos personajes, con lo que mostró la película, que era el sur de Chile, más allá de la postal que Chile vende al exterior. Es el Chile real, y es poner la cámara donde no la ponía la publicidad, donde no la ponía la empresa de turismo, donde no la ponía el noticiero, sino que ponerla donde nosotros, la comunidad, la queríamos poner y contar nuestra verdad, y mostrar, por ejemplo, la violencia policial a la que son sometidas las comunidades. Entonces, eso al verlo el público chileno se sorprendió, pero después cuando vino el estallido social, que no sé si ustedes conocen cuántas personas sufrieron mutilación de sus ojos en este tiempo, la violencia fue sumamente extrema, y conectaron con eso que nosotros veníamos hablando desde hace mucho tiempo, que ha ocurrido siempre en las comunidades, pero en Chile no se conocía, no lo habían visto, el ciudadano común. Entonces, creo que vino un proceso muy bonito para nosotros, y tenía el sentido de por qué hacer esta película, que tenía que ver con mostrarle a las chilenas y a los chilenos, que tienen mucho más en común con esta comunidad mapuche, con esta familia mapuche, con este territorio que está siendo devastado, que con estos ideales del Chile que nos habían vendido de postal. Entonces, por eso yo creo, Lequi, lo que tú me comentabas, que es más allá del estereotipo del indígena, era cómo nos vemos nosotros mismos, cómo nosotros queremos retratar nuestra comunidad, y dar cuenta, por ejemplo, del sincretismo, del hecho que nosotros también tenemos televisión, también ocupamos cámaras, también escuchamos música de otros países, por ejemplo de México, pero no perdemos nuestra mirada, o sea, yo aunque esté en la ciudad, sigo siendo mapuche, y mi cine, como decía María, es mapuche, porque es mi cosmovisión, es mi forma de afrontar el mundo. Entonces, y en el mundo mapuche, el hablar conlleva una responsabilidad. Entonces, por eso yo no puedo, como quizás sentirme tan libre de como contar cualquier historia, sino que siento que es una responsabilidad para mí, contar eso que no estaba contado, y que es la historia de mi pueblo y de mi gente. Muy bonita tu reflexión, y de hecho nos lleva hacia nuestra siguiente invitada, Mayoli Ceballo, es una mujer indígena del Pueblo de los Pastos de Colombia, comunicadora social y periodista egresada de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, integrante del colectivo de comunicación étnica audiovisuales Pastas, Pueblo de los Pastos, en el rol de producción, dirección, guión y realización. Actualmente también hace parte de la autoridad tradicional de resguardo de las pastas, como regidora de la Corporación de Cabiltos. Entre los procesos de comunicación indígenas que han tejido colectivamente producciones para televisión pública, como UAS Apuhuán, tras la huella de la madre del agua, huacas, huanga, tejedoras de pastas, kerpuel, sembradora de la luna, entre otras. Actualmente se encuentra en el desarrollo de dos proyectos audiovisuales, el documental Amelia, un proyecto ganadora de la beca de mujeres creadoras del Ministerio de Cultura, y la filmación de su cortometraje de ficción, SACI, junto al resguardo indígena de Colima. Entre las rutas de comunicación para y desde comunidades indígenas, adelanta junto al colectivo de audiovisuales Pastas, el laboratorio de imagen digital, el proceso de formación para colectivos de comunicación indígena en el territorio de los pastas. Bienvenida, Mayoli, y creo que tu reflexión, tu participación, tiene mucho que ver con lo que también nos ha estado hablando Claudia, porque nos gustaría que nos hablaras un poco sobre la diferencia de una producción hecha por pueblos indígenas y una producción hecha por indígenas. O sea, ¿qué características o qué proceso, qué nos diferencia de una producción hecha por indígenas y otra por no indígenas? Bueno, saludarlas a todas y a todo el equipo de apoyo que ha propiciado este espacio y este encuentro del diálogo. Los saludo desde mi territorio ancestral, el resguardo indígena de Pastas Aldana, al sur de Colombia. Somos pueblo indígena de los pastos, uno de los pueblos, digamos, mayormente afectados por el tema del genocidio también. Tenemos, digamos, algunas dificultades en el tema de nuestra lengua, porque en época de colonización pues nos arrancaron la lengua como directamente. Igualmente, hemos venido, digamos, resistiendo y encontrando un poco esos vestidos y esas escrituras que nos dejaron nuestros abuelos y nuestras abuelas, ¿no? A partir de la producción audiovisual. Bien lo decía la anterior compañera que me antecedió, pues hay una formalización o una educación formal en la academia. salimos de los territorios buscando como esa formación, pero volvemos al territorio porque es necesario desaprender también, Y aprender otros lenguajes que están inmersos y que nos los enseñan los abuelos, que nos los enseñan el territorio. En ese sentido, pues nos encontramos posteriormente acá en el pueblo de los pastos, un grupo de compañeros que teníamos como ese interés por la realización audiovisual y la comunicación y posteriormente fuimos tejiendo como esos caminos y esos lazos que tenían que ver con reivindicar la cultura y la identidad de las comunidades indígenas, especialmente de nuestro pueblo, el pueblo de los pastos. Entonces empezamos a realizar algunas producciones a través de convocatorias nacionales, regionales, donde podríamos descubrir un poco, por eso nuestros trabajos pues tienen como esa aproximación también al lenguaje Cuastu que desapareció, ¿no? O que sigue como estando por allí pero está como como débil y los está reconstruyendo. Entonces tenemos Kerpuel, sembrar con la luna que nosotros la acompañamos como con el significado del nombre en sí o Cuasa Puguan, Cuás para nosotros es la madre agua y el Apu son los caminos pues también, ¿no? Los tiempos. Entonces empezamos como a reconstruir esa memoria y a llegar donde los abuelos, ¿no? Respondiendo un poco la pregunta que hace Leiki es de pronto cuando vienen los de afuera como lo decimos nosotros, aquellos que no son unidades indígenas no realizan digamos como este proceso, ¿no? Como este desconectarnos, ¿cuáles son nuestros intereses como para poder contar nuestras historias? No pedimos el permiso de pronto a los territorios los de afuera, ¿no? Porque si hacemos los de adentro porque es parte de la tradición también de las culturas, pedir el permiso para poder caminar el territorio, para poder subir a los páramos, para poder llegar a las lagunas, también tener el acompañamiento de los mayores y las mayoras, ¿no? Que son como esos ejes de la investigación dentro de la producción audiovisual desde las comunidades indígenas y a veces estos personajes son desconocidos por producciones de afuera, no se han tenido en cuenta, sino que vienen, digamos, de pronto con otro tipo de pensamientos, tal vez un poco folclorizando el tema de las comunidades indígenas, exotizando, también podría ser algunos temas, por ejemplo, en el caso, digamos, de lo que se dice afuera, desde las locaciones, ¿no? La locación de pronto puede ser una parte estética para las producciones audiovisuales, pero la locación para las comunidades indígenas es un personaje también, es un personaje que siente, es un personaje que nos expresa a través de la lluvia, a través del viento, a través de lo que nos vamos encontrando en el camino y muchas veces cuando se hacen producciones desde afuera se desconoce totalmente eso. Por otro lado, personalmente, pues también pienso que una de las características principales por las que se diferencian en las producciones desde las comunidades indígenas es ese objetivo, ¿no? Es ese por qué querer hacer una historia desde las comunidades indígenas, porque nosotros las comunidades indígenas de Colombia, las comunidades indígenas de la Ayala y del mundo en sí, buscamos transmitir un mensaje de resistencia y pervivencia. Ese mensaje que tal vez está oculto en una película que busca ganarse muchísimos premios, pero no, digamos, no busca cómo incidir verdaderamente en los territorios. Por eso, nosotros construimos historias que van en contra de la minería y en la defensa del agua y de los páramos, van en contra de la violencia y en la defensa de la vida de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Yo rescato mucho las producciones de acá de Colombia de los hermanos Agua también, que tienen una particularidad también de contar sus historias, que han sido historias atravesadas por la violencia también del narcotráfico, de las guerrillas acá en Colombia, los compañeros NASA también, los compañeros Guayú, que tienen una defensa muy bonita que se está construyendo audiovisualmente a partir del agua también y las comunidades del sur en la defensa de la identidad. Entonces, creo que también detrás de todos los procesos de comunicación y de producción audiovisual que estamos realizando desde las comunidades indígenas está esa construcción y ese tejido del camino de la soberanía audiovisual que también queremos las comunidades indígenas, esa soberanía que queremos mostrar en pantallas de televisión y también, digamos, en pantallas de cine, ¿no? Que esos premios de pronto que llegan allá por producción de comunidades indígenas sean premios también para las comunidades, ¿no? Y se alcancen también unos objetivos reales en los territorios. Esto sería, compañeras, y muchísimas gracias. Realmente, yo me siento muy feliz por escuchar a mujeres que son referentes también en la producción audiovisual. He estado tomando nota como de las producciones que ustedes han realizado para poder mirarlas y también para poder entender esos mensajes también que se están tejiendo en todos los territorios indígenas. Muchísimas gracias, Mayoli, por tu participación. Muy interesante tu reflexión y tus aportes. Entonces, entendiendo también que el proceso de cine indígena que se está gestando en Latinoamérica y en la vida de Ayala, nosotros en nuestros procesos y en nuestras luchas estamos gestando procesos de formación y laboratorios de cine porque es que para nosotros como indígenas el proceso cinematográfico no es solo el director o los jefes de dirección, sino es toda la comunidad, es todo el colectivo. Entonces, como nosotros también tuvimos la oportunidad de estudiar cine o de estudiar comunicación social o de conocer este proceso audiovisual para contar nuestras historias, es como nosotros nos estamos llevando jóvenes en estos procesos porque es que lo que nosotros aprendemos y estamos desaprendiendo y volviendo a aprender con nuestras comunidades es como nosotros lo estamos compartiendo con estos jóvenes. Me gustaría a partir de la reflexión y de la experiencia que cada una de ustedes tiene que nos puedan hacer unas recomendaciones o unos mensajes a estos jóvenes indígenas que nos estarán acompañando y que están interesados en la producción cinematográfica y audiovisual, ¿qué deben tener en cuenta? ¿Qué caracteriza un cineasta indígena para que realmente pueda producir contenidos para sus comunidades? Claudia, ¿puedes comenzar? Bueno, me parece que estamos en una lucha y búsqueda muy común que tiene que ver con ser conscientes de ese despojo del cual han sufrido nuestros pueblos y que mucho hemos tenido que emigrar para aprender las herramientas del español. A mí, mi padre me contaba una historia cuando yo era niña del Estraru que es un dirigente mapuche muy conocido que fue secuestrado por el español, vio cómo torturaron a su gente, cómo asesinaron a sus hermanas y hermanos y cuando estuvo ahí de niño lo que hizo él fue aprender las técnicas del español y sobre todo el uso del caballo y después volvió a su territorio y ocupó eso para combatir al español. Entonces, él me dijo de muy pequeñita que el caballo tomaba muchas formas y después me dijo y bueno, y en tu caso va a ser la cámara, entonces tienes que aprender estas cosas del español que obviamente para mí fue violento la educación chilena, la educación occidental, como decían las compañeras, también patriarcal, entonces todas esas cosas pero la cámara era importante y ahora creo que es radicalmente importante y urgente que nosotros esos contenidos los saquemos. En Chile al menos todavía es una élite quienes hacen cine, su mayoría son hombres heterosexuales blancos de la capital y es muy importante que no tengan que salir de sus territorios y hay nuevas escuelas que se están haciendo, algunas que hemos compartido aquí de los festivales de cine, ha sido una lucha muy importante de Ticualmapu, de la muestra de cine indígena, de la muestra Tugún, Arica nativa, de las cuales soy parte, que es importante ir a las comunidades y como dices tú no solamente nuestra mirada es distinta de hacer cine sino que el proceso de cómo hacemos cine es muy distinto y me parece muy importante lo que dice Marioli como primera señal es que nosotros nuestro territorio es parte, no es nuestro la tierra sino que somos parte de la tierra, es un personaje más, nuestra mirada yo creo que tiene mucho a favor cualquier joven que sea indígena porque está su forma de entender el mundo es más contemplativa nuestro lenguaje y nuestra forma creo que vamos más adelantado incluso que el occidental que está como contaminado y como decías tú Leiki tienen que desaprender yo siento que nosotros tenemos muchos pasos más y ellos conocen algo más de la tecnología pero la tecnología es una herramienta y lo del cine lo más importante tiene que ver con contar historias y historias desde el corazón entonces creo que eso es lo más importante para mí por lo menos desde Chile creo que ha sido el empoderar a nuestras comunidades y hacer notar que su voz es válida porque durante mucho tiempo nos han dicho que no, nos han hecho sentir menos y que no tenemos cabida entonces más que la tecnología en nuestras comunidades es decir esta voz es válida y es necesaria hoy en el mundo y es lo que estamos haciendo aquí en Chile y especialmente con nuestras mujeres que creo que además de la historia mapuche la más silenciada hacía la historia de nuestras mujeres que obviamente el español nos va a contar que fue derrotado por mujeres pero nosotros tenemos grandes mujeres mapuches que fueron luchadoras y es nuestra responsabilidad contar esas historias también y tener nuevas más realizadoras por supuesto María que nos compartes yo estoy como muy encantada de escuchar a las compañeras a Claudia a Marioli me parece demasiado inspirador todo lo que cuentan y creo que como bien decía Claudia estamos como conectadas desde este gran territorio de Labia y Arla estamos conectadas las mujeres que hemos optado por agarrar la cámara como una herramienta para contar nuestras historias y bueno lo que yo puedo comentarles es un poco lo que ya también comentaba Marioli de regresar de retornar a la tierra a nuestra madre a nuestros territorios regresar ahí y desaprender desaprender y reaprender también desde dentro y contar nuestras historias a partir de los códigos que tenemos dentro de nuestras comunidades cómo nos comunicamos cómo nos hablamos pensar cuáles son las estructuras narrativas desde nuestros propios idiomas que no son los mismos que cuando hablamos por ejemplo en español tenemos una forma de contar historias en español y hay otra hay las propias maneras de contar historias dentro de nuestras comunidades y en regresar a esos conocimientos regresar a eso a ese lenguaje regresar a esas formas y modos de vida y sistemas comunitarios para a partir de ahí ir construyendo también esta soberanía audiovisual que decía Marioli que me parece importantísimo y fundamental y también aquí nosotros usamos como un concepto que es el sentir con la mente y el corazón ¿no? cuando en el mundo occidental nos dicen pues no no pienses con la no pienses con el corazón ¿no? piensa con la mente y nosotras y nosotros aquí los totziles y las totziles decimos pues si alguien va a hablar tiene que hacerlo desde la mente y el corazón no puede separar la mente y el corazón entonces que a partir de lo que conecta nuestra mente con nuestro corazón podamos como contar estas historias hacer un un cine con con chulel también les comento de porque el chulel es como eso que decían las compañeras de hacerlo con conciencia con conciencia de nuestra historia como pueblos indígenas pueblos que pues hemos sido oprimidos ¿no? y que ahora en este proceso de reivindicación pues contar todas estas historias ¿no? y reivindicar el papel también dejar descolonizar la mirada descolonizar la lente ¿no? porque de repente los están como muy estereotipados los papeles dentro de los medios audiovisuales los medios de comunicación y creo que todas estamos como conscientes de esto y de acuerdo en que la imagen que se vende y que ya lo decía Claudia en los medios es una imagen que a veces dista mucho de lo que realmente sucede dentro de las comunidades entonces como realizadoras y realizadores desde los pueblos indígenas pues tenemos esa responsabilidad de romper con esos estereotipos romper con esa imagen que se ha vendido de los pueblos indígenas y también cuando trabajamos las producciones audiovisuales también romper con esas jerarquías romper con esas jerarquías aprender del sistema de organización comunitaria para poder adaptarlo y adoptarlo y generarlo dentro de nuestras producciones audiovisuales y por supuesto que sacar también el cine de esos espacios elitistas hacer proyecciones dentro de nuestras comunidades la formación pero con conciencia con chulel con espíritu con la mente y el corazón creo que eso es fundamental y eso nos va a llevar de la mano hacia una narrativa distinta tal vez y hacia una contranarrativa una narrativa que sea mucho más cercana a como nosotras y nosotros miramos y sentimos el mundo el universo y la tierra que nos rodea y del cual somos parte muchísimas gracias María Mattioli que nos compartes es necesario volver a conectar esa memoria y la historia de los pueblos con esas semillas que son los niños y los jóvenes como lo que ellos están más cercanos de pronto y hay una difusión también en el tema de la identidad pero esos dispositivos tecnológicos deben de ser aprovechados en promo en beneficio de ellos nosotros acá en el territorio de los pastos en el anterior año emprendimos una experiencia muy bonita un laboratorio itinerante por tres resguardos indígenas que era la creación de imagen digital con jóvenes y niños en ese sentido poder expresar esa voz y esos sentimientos a veces que llevamos dentro esas inquietudes también como jóvenes el de preguntarnos cuáles son nuestras raíces cuál es nuestro origen en qué creemos quiénes somos también entonces empezamos como a redescubrir eso a través de unos intercambios y mingas de pensamiento donde se comparten saberes por un lado están los saberes ancestrales que nos comparten los mayores que nos comparten los sabedores las médicas tradicionales y por otro lado también está a cambio de un manejo de esa técnica también de ese dispositivo que nos va a permitir crear nuevas cosas y salían temas y unos productos muy interesantes porque los jóvenes empezaban a trabajar a partir de de lo experimental también se hizo un trabajo muy bonito con fractales en tema de fotografía digital también explorando un poco la simbología de los pastos y la simbología ancestral y empezar entonces a jugar allí por ejemplo con uno de nuestros símbolos cerrados que es el mono o el sol de los ocho puntas y empezar a crear a partir de ahí y a llenar las imágenes y los trabajos como de conceptos también como de decir yo me entiendo como indígena como joven o como una joven indígena a partir de esta obra o a partir de un podcast también como suena mi territorio como yo entiendo mi territorio y eso también es como ir redescubriendo digamos esas señales y esos vestigios también de lo que significa ser indígena y en una producción audiovisual pues también teníamos una línea y trabajábamos ya con esos jóvenes inquietos que decían bueno está pasando esto con nuestros páramos está pasando esto con nuestros territorios nosotros queremos ir hasta allá registrar y poder hacer una producción nueva también y siempre decimos pues nosotros acá que el dispositivo audiovisual o las herramientas tecnológicas son esos dispositivos o esos elementos que activan los procesos en las comunidades que nos permiten movilizarnos que nos permiten poner un mensaje ante las autoridades regionales ante los gobiernos y que de cierta manera pues también hacen presencia y los jóvenes como con todas estas representaciones y construcciones colectivas entonces pues la invitación a los jóvenes es a que tomemos como todo tipo de herramientas estos celulares el internet y aprovechemos y sigamos construyendo como esa red porque ahí nos vamos a encontrar con muchas personas que están pensando cosas como en la misma línea en la defensa de los territorios y en el tema de la identidad muchísimas gracias Mayoli por tu participación y muchísimas gracias a todas las mujeres cineastas que hoy nos acompañan en este conversatorio sobre el patrimonio audiovisual de los pueblos originarios de la Alianza del Pacífico también mencionar que este conversatorio nos permite nosotros también visibilizar el esfuerzo que hacemos desde nuestro territorio desde nuestras comunidades miren que los pueblos indígenas en esta nueva época y gracias a los avances tecnológicos también hemos tenido la oportunidad de poder producir nuestras producciones audiovisuales y tenemos canales de difusión también que debemos fortalecer y crear alianzas entre nosotros para conocernos como pueblos indígenas de la Vía Yala tenemos festivales de cine en cada uno de nuestros países y con nuestras diferencias o nuestra riqueza más bien de nuestra lengua poderla conocer que todos nuestros pueblos y nuestras comunidades se conozcan entonces agradezco mucho a ustedes por su participación por este espacio ojalá que el círculo de la palabra fuese alrededor de un fuego o en alguno de nuestros territorios que nos pudiera ampliar muchísimo más todos estos temas interesantes y muy valiosos para la construcción de nuestro cine indígena muchísimas gracias y invito a todos las personas que nos ven y comparten con nosotros que puedan seguir nuestras redes sociales que puedan seguir todos nuestros procesos y puedan seguir estos conversatorios que estaremos impartiendo muchísimas gracias muchas gracias un abrazo al corazón para todas todos y todos quienes nos escuchan y muchas gracias a ustedes compañeras me encanta el sentir que efectivamente estamos vivos estamos unidos y en resistencia así que veo callar que es un hasta que nos volvamos a encontrar y bueno muchas gracias nuevamente por esta invitación estoy pues muy contenta de haberlas podido conocer escuchar y sentir como esa conexión que está como muy muy en la misma línea ¿no? de lo que estamos construyendo lo que decimos la soberanía audiovisual o como los procesos se activan a través de lo que estamos realizando en cada uno de los territorios muchas gracias y pues ojalá nos podamos seguir encontrando y tejiendo también en otros espacios